Iniciamos con noticias de salud en el municipio de La Dorada, pues ha sido un éxito la jornada de vacunación contra la COVID-19 con la llegada de 1.200 vacunas que se le han aplicado a adultos mayores de 70 a 79 años. Con la llegada de un nuevo lote de vacunas del Laboratorio Sinovac al municipio de La Dorada, se dio inicio la vacunación de los mayores de 70 a 79 años de edad. La jornada, que se llevó a cabo durante todo el fin de semana, contó con el apoyo de la S-Hospital San Félix y la Secretaría Local de Salud. El día viernes llegaron a La Dorada más de 1.200 vacunas. 1.200 vacunas en la noche, casi en la madrugada, dirigidas al personal doradense de 70 o más años. Inmediatamente, la orden de nuestro alcalde César Alzate fue hacer etapa de planación en la mañana y etapa de ejecución en horas de la tarde. Así las cosas, el día sábado de enero de la tarde vacunamos más de 100 personas de 75 más años con comorbilidades y el día domingo, el día de ayer, vacunamos más de 600 personas. A la fecha, Miguel, hemos logrado vacunar más del 70% de las personas mayores de 70 años. Es decir, la jornada avanza de manera exitosa. Sin embargo, estamos esperando acá en la Escuela Sucre todo adulto mayor de 70 o más años para aplicarle la vacuna contra el COVID-19. De igual manera, bajo las directrices del Ministerio de Salud, se inició con la inmunización de las personas mayores de 60 años privadas de la libertad en la cárcel Doña Juana. Se sepan que el día de ayer hicimos una jornada de vacunación en el establecimiento carcelario de Doña Juana. Vacunamos a más de 42 internos, Miguel, mayores de 60 años. Los vacunamos contra la COVID-19 y tres personas del área de sanidad. El funcionario hace la invitación para que todos los mayores de 70 años del municipio de La Dorada acudan a las instalaciones de la Escuela Sucre para recibir la primera dosis del biológico. Con su cédula de ciudadanía, la traen, la exhiben acá en el puesto de vacunación, en la Escuela Sucre. Si es mayor de 70 años, acá lo vacunamos contra la COVID-19. Si tiene algún inconveniente de afiliación con la EPS o cualquier problema frente al sistema de salud, acá tenemos nuestro personal de la Secretaría Local de Salud por instrucciones de César Alzate para solucionar cualquier problema que haya frente a las EPS y poder vacunar a cualquier doraense mayor de 70 años. Es de tener en cuenta que para los mayores de 60 a 69 años, se espera que los biológicos lleguen en un nuevo lote de vacunas en los próximos días. Bueno, la vacunación de 60 a 79 inicia, Dios mediante, dentro de aproximadamente 8 a 15 días. Hablaba con la Dirección Territorial, nos manifiestan que apenas el Gobierno Nacional les envíe más vacunas. Vamos a bajar a esta etapa. Gracias por ver el video.